En el capítulo anterior, el Norwich Epipo Grosito se enfrentó al Barcelona en la final de la Champions. Si no viste el video, miralo, Chinchulín. Acá te espero. Primero, antes de hacer la intro... Ahí ven. Estamos en condiciones... de ponernos la casaca de Selection. ¿Qué hacemos, amigo? A ver, ¿qué hacemos? Igual es al pedo que se lo deje en los comentarios porque ya está. Ya está, ya estamos acá, entiendan. Así que lo vamos a tener que decidir ahora en Twitch. Véngase a Twitch, bigotes. Vamos a avanzar unos pares de días. Actualmente, habíamos quedado acá. ¿Cuál es el tema? Si yo no avanzo, las ofertas que tengo son sí o sí de la Premier o del PSG. Así que vamos a avanzar un poco para ver qué pasa. Avancemos. Es más, voy a dejar que avance hasta fin de temporada, de hecho. Chessy Liverpool City... Está primero el Leipzig, boludo. Está quinto el Dortmund y tercero el Munchen. Sí, para caer al Leipzig a adelantar el trofeo. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero dedicarme a la selección. Por eso me puse la casaca. Voy a ir a pelear las eliminatorias, la Copa América, el Mundial, lo que haya. Lo que esté en el juego para hacer. ¿Entienden? El club mucho no me importa. Les voy a ser sinceros. ¿Ok? Yo lo que no quiero es tener que estar de nuevo en el Norwich viviéndomela para salir campeón. ¿Entienden? Si quieren, puedo quedarme en el Norwich y puedo simular. ¿Pero qué es lo que pasa? Si hago eso, me da un poco de cosa que nos vaya mal. Y dejar una mala imagen. ¿Entienden? No quiero manchar al club. A ver, voy a deshacer un día más. Chelsea, Liverpool City, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid. Bueno, desaparecieron las de la Bundesliga. El Madrid primero, boludo. Sin delantero. San Paoli en pedísimo. Uh, Pogba en el Madrid. Tiene el mismo equipo en la vida real, boludo, básicamente esto. Cambiará nada, boludo. Voy a hacer una pole. Porque hay muchos diciendo que vayamos al Madrid. Está Ficticios, está Rodrigo, está Mayor Real. Real Madrid sí. Ha ganado la encuesta con un 55%. El tema es, ¿me voy ahora o me voy una vez que haya finalizado la temporada? Yo esperaría igual. Esperaría a que empiece la temporada. Les voy a decir una cosa. Tu culo es rosa. Si vamos al Real Madrid, si vamos al Real Madrid, voy a simular, eh. No voy a... A lo sumo solo partidos importantes. Solo el partido contra el Barcelona, ponele. O por Champions. Nada más. ¿Entienden? Me voy a concentrar en la selección. Pero es que me da, amigo, me da mucha cosa dejar el Norwich, boludo. Mirá lo que es esto, boludo. Sí, vamos a hacer primero lo primero. Vamos a ir a la selección y vamos a sacar al Luisito. ¡Samuel, señores! Llega a la selección. Y llega para ser titular, eh. Te lo digo. Bueno, pará. ¿Cómo era el truquito para llevártelos a los jugadores que habíamos hecho? ¿Se acuerdan lo que hicimos con Vera para traerlo a donde lo habíamos llegado? ¿Qué había que hacer? ¿Pero les corto el contrato? No podés hacerle eso al Norwich. Tienes razón, boludo. Le quiero dejar plata, por lo menos. ¿Estamos todos de acuerdo? Que si nos tenemos que llevar a alguien al Real Madrid, vamos a necesitar un delantero, ¿no? Es un jugador que vino de gimnasia para Inglaterra y de Inglaterra se tiene que ir a España. El tema es que hay alguien que me queda por acá dando vueltas y a mí me duele mucho. Pero no me quiero llevar a dos, boludo. Se tiene que retirar. Es que el loco se tiene que retirar el Norwich. Eso es verdad, boludo. El loco se tiene que retirar el Norwich, boludo. Ah, el gordo Morton también, boludo. Bueno, voy a hacer una poll. Tienen dos minutos para votar. ¿A qué jugador nos llevamos? Además de Vera. ¿Loco Norman, Placheta, gordo Morton o Carlos Lamptey? Va a ganar Morton, amigo. No puedo creer que no... A ver, yo estoy pensando que si ustedes están votando a Morton es porque quieren que el loco se retire en el Norwich, ¿no? Ay, la está peleando, eh. La está peleando el loco. La gente no... Poco se habla de los 193 votos al Carlos Lamptey, amigo. Se va con la frente en alto, Carlito, eh. No me das que lo va a dar vuelta, boludo. Lo va a dar vuelta. El loco en la final, no. El gordo Morton pisa fuerte. 42% será para el gordo Morton o no. 42% gordo Morton. Loco Norman, 38%. Placheta, 12% y 9% Carlos. Ok. El gordo y Vera se tendrían que venir con nosotros. Según ustedes. Voy a tirarle la oferta. 60 lucas por semana. ¿Cuánto cobraba el chupapija de Zidane, boludo, en este equipo? 60 lucas, boludo. Está levantando más, c***o, con el contrato de Twitch, boludo. Dale. Amigo, no me... Ay, no me quiero ir, boludo, pero... No quiero tener que vivirla. Nooo. Porque simulamos a los chinos. Vamos a tener que ponerla. La puta que me parió. Le renuevo y le pongo una cláusula barata. Escuchame. Rotación, Vera. ¿O no? No quiere extensión. Cuatro años y un mes. Ok. Bueno. Cláusula. ¿Cuánto le ponemos a cláusula? ¿20, palo? Ok. Listo. Dale. Dale, Verita. ¡Dale! Bien. Listo. Un año. Está bien, gordo. Está bien. Igual. Proponer. ¿El gordo, Morton? 12 palos, vale. Dale, gordo. Dale, gordo. Bien, gordo. Bueno. No, boludo. Para mí el loco se tiene que retirar en el Norwich, boludo. ¿Le hacemos un buen contrato? ¿Quieren que lo dejemos con un buen contrato? Importante. Esencial. Mirá, te estoy dando un esencial, papá. Sin extensión. No, loco, pero... Cinco años. No, loco, pero... Boludo. Te tenés que quedar a vivir en el Norwich. Te estoy diciendo esto para que te quedes... No, loco. No se quiere... No se quiere quedar, amigo. ¿Qué querés que te diga? La puta madre quiere venir conmigo, boludo. ¿Qué hacemos? Le damos... Le damos... Le damos... ¿Cuánto le damos? Está bien, loco. Si no querés atención es porque... No, 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 no. La cláusula... No, 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 no. No, 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 no. ¿Viste? Se quiere conmigo. Gracias, Fede. Once palos, ¿te parece bien, Fede? Para la cláusula del loco... Uy, 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 uy. Ay, loco, está bien. Ay, 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 ay. Señores y señores... Llegamos al equipo... De Vinicius Junior. Y empieza el fútbol. Ficticio, señores. Gracias por acompañarnos hoy en el Santiago Bernabéu. Les presento a nuestro nuevo manager. ¡A nuestro nuevo manager, tío! ¡Queremos escolarizar a todos los malditos hambrientinos! Gorocito el 1. ¡Cómo no te voy a querer! La primera gestión que voy a hacer... Permiso. No, que ya los vendieron. ¿Dónde están, boludo? Vamos a preseleccionar a este. Vamos a preseleccionar a este. Y a este. Ahora sí. Ahora quiero ver... ¿Qué es lo que tenemos en el equipo? ¿Ok? Me chupa la pija la expectativa. Yo quiero la selección acá, ¿entendés? A ver qué tienen estos muertos. Courtois. Lunín. López. Perrault. Lucas Hernández. Trufford. Gudmundson. ¿Quién es, boludo? Miguel. Miguel. Cuenca. El Cuti. Coulibaly. Neu... ¡Ja, ja, ja! De buen pero en el mandril. Collins. Dardai. Chust. Sastre. Pedro Blanco. McNulty. Davogo. Marc. Un mexicano en el Real Madrid. Luka Modric. ¡Perdón! Este es el maldito reyón de Luka Modric, ¿eh? Mirá lo que. Eh... Wenderson Galeano. Uh, me sirve lo brasileño en el Madrid, ¿eh? El Gordo Canga. Feo Valverde. Pogo. ¿Cuántos jugadores tenemos acá, amigo? Eh... Fabio Vieira. Arribas. ¿Cuántos jugadores tenemos? Tenemos un chino también acá, boludo. Tenemos el Mortete que igual se va. Un Tano. Fisticius. Palmerita Palmer. Rodrigo. Marés. Con 74 de media. Marés. Israel Salazar. ¡Oh, no! Me olvidé que teníamos Haaland. Se va Haaland, ¿eh? Escuchame, yo ya tengo 9, ¿eh? Yo ya tengo 9 en este equipo. No, 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 no. Yo ya tengo 9, ¿eh? Haaland se va, ¿eh? Max Loral. Y bueno. Yo el Madrid de chiquito. Gracias, Fe. ¿Qué hacemos, boludo? Tenemos 80.000 millones de jugadores, boludo. ¿Por qué lo quieren a Mbappé, amigo? A ver, la plata. Sí, un poquito de plata tenemos. ¿Por qué tenemos tanta plata para sueldos, boludo? 23 palos, ¿no es un montón? Es un montón de plata. Déjame checar una cosa. Pesci se retiró, ¿no? ¡No! ¡Con 40 años! Ay, por favor, te lo pido. Que no se retire, que no se retire. Que no se retire, 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 que no se retire. Pará, 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 pará. Porque puede, o sea, puede haber historia en este preciso momento. Messi con 40 años puede venir a jugar. Escuchame, ¿es la venganza o no? ¿Es la venganza al Barcelona? ¿No le quisieron renovar? Chupapija. Lo traemos a Madrid. Pará, pará, lo voy a agregar. Lo voy a agregar, lo voy a agregar. Bueno, pará, pará. Entonces, si Messi sigue en el juego, ¿por qué no está convocado, amigo? ¿A quién? ¿A Ursi, amigo? Me hicieron entrar a Ursi. Pará, les pregunto. ¿Ustedes lo querían a Ursi? ¿Lo dejo a Ursi o pongo a Messi? Díganme ustedes. No sé, si prefieren a Ursi, lo dejo a Ursi, pero díganme qué prefieren. Y si no, aquí puedo sacar, boludo. ¡Ah, saco a Olivera! Lo pasa que necesitamos delanteros también. No, lo voy a sacar a Olivera. Lo voy a dejar a Ursi. Tiene la misma media que... Bueno, pese a las elecciones, señores, de las dance. ¿Cómo es esto? Voy a negociar. ¡Opa! Pará, 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 eh. 20 palos por Vera. Morton, 12 palos. Y the craziest player of the world, 11 palos. Y melluso pago 100 palos. O sea, que paga. Pero va a venir a jugar Real Madrid. Y Lionel Andrés, ¿qué hacemos con este? ¿Tiene cláusula? 167 palos, boludo. 40 años tiene el viejo de este, boludo. Negociamos con el... A ver, les pregunto. Les pregunto. ¿Ustedes creen que sería irrealista que Messi termine su carrera en el Real Madrid? Yo creo que sí. Negociar compra. Vamos a negociar. Escuchame, te hago Messi desde Madrid, boludo. Viene por amor a la familia. Te pago 23 porque soy de Madrid. Y tengo la pija larga, boludo. Listo, perfecto. 23 millones por un jugador de 40 años, amigo. Somos el Real Madrid, amigo. Somos el Real Madrid. Me chupa la pija todo, boludo. Vamos a comprar todo. Vamos a comprar todo, boludo. Messi contrato de 5 años. Messi contrato de 5 años. Te lo digo ya, eh. Vera. Vamos a negociar con Vera primero. Una banda de contratos más tarde. Señoras y señores. Empieza el nuevo Real Madrid. Empieza el nuevo Real Madrid. Fin de temporada. Terminamos tercero. Revisión de fin de temporada. Y bueno, amigo. Yo hice lo que pude. ¿Qué quieren que les diga? Chat de jugador. No importa. Vamos a... Ay, 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 ay. Mirá los objetivos. No me importan los objetivos. Vamos a salir campeones de todo, boludo. Tengo el mejor equipo del mundo, boludo. Y vamos a salir campeones, boludo. La que más plata dé es esta. Ustedes decían que me iban a echar, boludo. Mirá si me iban a echar, boludo, este equipo. Hola, Pellegrini. Me gustaría ir a... No sé quién sos. No sé quién sos, papá. Vengo de ganar la Champions. No sé si me conoces. No sé quién sos vos. Bueno. Vamos a avanzar un día que quiero hacer una cosa. A ver. ¿Llevo algún fichaje de casualidad? ¿Llevo algún fichaje de casualidad? Perdón. Aumento de presupuesto. ¿Cómo? ¿Me dan más plata? Mirá que yo la gasto, eh. ¡Ah! ¡Me dieron 100 palomas! Mirá que si me la da yo la gasto y te traigo un papel. Pero no tengo ningún tipo de problema. Perdóname, pero no tengo ningún problema. Me da 100 palomas, boludo. ¿Se va Romero? No. El cuti se va. El cuti no se va. El cuti no se va. Va a ser el 5 de este equipo. Acá llegamos. Ah, es revolución esto. El gordo Marta tumba el banco. De entrada te lo digo. Che, no tenés marquero super. No tenés marquero. Ah, sí. Lunín. El gordo Lunín. ¿Jugamos con doble 9 y fictitious? ¿Jugamos con dos extremos? ¿Esta quieren que ponga? ¿Vera Haaland? Tráelo a la arma. ¡Gan! ¿Qué le pasa? Pasa que el loco Norman tiene que jugar. Pregunto. O sea, le juega el loco, boludo. ¿Qué estoy preguntando, boludo? Juega el loco. Me iba a preguntar si jugaba Pogo o Norman, boludo. Qué pelotudo que iba a preguntar. ¿Les parece esta formación? Rodrigo igual yo a Rodrigo lo pongo en el banco, me parece, ¿no? ¿O no? No, bueno. Pará, vamos a hacer una cosa. Va a jugar Rodrigo. Y cuando juguemos nosotros lo ponemos al burro de Messi. Che, no tenemos delanteros suplentes. ¿Alguien sabe un delantero suplente? ¿Killian Mbappé juega delantero? ¿Lo puedo traer? No, Olivera no lo voy a traer. No me rompa la pica. Ah, tan de buen pere. Tan de buen pere. Lo vamos a poner porque es argentino. ¡Bera la nueve! Perfecto. ¡Bera la nueve! Perfecto. ¿Messi la diez? No, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos la diez? El loco la dieciséis. Ya te lo digo. No se la saca nadie. La veintidós. ¡La veintidós! ¡Me vuelvo loco! La veintidós, boludo. No, pero le voy a dar la dieciséis. Porque es la de él, boludo. Es la de él. Viene el juego igual. Él la entendió. El juego la entendió. Aquí, al gordo morton. ¿Qué número usaba el gordo? La diecisiete era. Dale la siete. ¿Qué? La siete, Messi. Escuchame una cosa. Me volví loco. Me volví loco. Messi la siete. ¿Y sabés quién va a tener la diez? ¿Sabés quién va a tener la diez? Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. No, no, le voy a dar la diez al gordo morton. Ah, sí. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. En mi equipo, el capitán es el loco normal. No jugó, no debutó en el Real Madrid, pero llega que es el capitán. La diez del Real Madrid. ¿Quién la usó? ¿Quién la usó? ¿Luka Modri? ¿Qué ganó Luka Modri, boludo? Nada, no, boludo. ¿Quién la usó? Gravesen, boludo. Dale. Che, yo estoy así, ¿eh? Como para... ¿Estamos bien así? Y me yuzo. Pero me van a echar a la mierda si yo comprando un jugador, ¿eh? ¿O no? Che, yo dije que no la quería trajejar con el modo carrera. Yo dije que lo mío es la selección, ¿ok? Así que no me rompan las pelotas. No voy a trajejarla con estos. No, vamos a simularlo. Vamos a simularlo. Vamos a simularlo y jugamos contra el Liverpool. 3 a 0. Messi, Haaland y Haaland. Está bien. Yo dije que iba a simular, amigo. O sea, los partidos importantes los voy a jugar. Así. Cansados como están. Se van a romper... No, no. Bueno, voy a tener que jugar contra el Liverpool porque quedamos afuera, amigo. Voy a tener que jugar contra el Liverpool porque quedamos afuera. Y así cansados como están y todo, vamos a jugar contra el Liverpool. Tantas veces lo cogimos. ¿Cómo nos lo vamos a coger ahora, boludo? Ya lo cogimos un montón de veces esto. No hace falta ni mirar la formación. Vamos a jugar a entrada, boludo. Mirá, 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 mirá. No, esto es... Esto es una locura, boludo. Mirá. Mirálo con la 16. No. ¡Por favor! Yo pensé que no me iba a pajear hoy, boludo. Mirá esto. Bueno, hagamos de cuenta que este es el primer partido, ¿no? A ver, ¿quién era el primer gol en la era Gorosito? Qué malo que es, Jalan, boludo, por favor. No te dan paz al pie, ¿eh? Escuchame, el loco se hace a pulsar en su primer partido, escuché, ¿eh? Che, si perdemos quedamos afuera. Primer fracaso de la era Gorosito. ¡Eh, juegan bien, eh! Hace un montón que no juega el FIFA encima. Salchicha de aví. Nada. Ah, Messi, Messi, de verdad. Courtois. Va, sexo. ¡Vaya Vera, eh! ¡Vaya Vera, eh! No grité más, Juan. ¡Eh, eh, eh! Se me suele el escudo. Se me suele el escudo. Es así. Vente humo. Vente un poquito de humo. A ver qué vale en esa. Le pesa la camiseta a Vera, boludo. Acaba de hacer un gol en la primera pelota que tocó. Me está jodiendo. Ya empiezan a pegar. Igual que la Premier, la puta que los parió. Sí, Vera con el gol de recién se acaba de convertir en el jugador que más goles le hizo al Liverpool en la historia del fútbol. Me está aguantó un tipo este, eh. El 27, eh. Jalen, 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 jalen. Corre igual, boludo. Jalen, 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 jalen. ¡Ven, aaaah! ¡Ven, aaaah! ¿Le pega, Rodrigo? ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, Rodrigo, boludo? Lo atiende el Kuti, eh. ¡Uh, la cantidad de roja que me va! Está justificado, ¿no? Que me lo echen al Kuti un partido de cada tres. Che, los blondos de arriba se entienden como si jugasen toda la vida juntos. No sé si se dieron cuenta, ¿ah? No, y va a ver, y va a ver, y va a ver a Ficticio Era. Y agarra la pelota. Va a ser papá, ¿verdad? Se la puso, puede ser que se la haya puesto en el... Empuja balones como Beneto. A mí me hizo un golazo el primero, ¿qué me voy a decir? ¡Eh, agarra la camisa! ¡Ficticio, ficticio, 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 ficticio! ¡Eh, ah! Hat-trick en 23 minutos, amigo. Kevin De Bruyne en pedo. Los antiviras desaparecieron, manga de Chupapis. ¿Cómo se entiende este B-Free, eh? ¿El Loco de Cabeza? ¿Le ganas un gol con el Loco de afuera al área? ¿Dónde está? Ah, está ahí. Anda, anda al medio, anda al medio, crisis, anda al medio. ¡El Loco, loco, loco! Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Este ya lo conoce, este, ¿eh? ¡Bien! ¡Jalan! ¿Vera de ahí? Ojo que Vera puede ganar el Balón de Oro. O sea, ¿ustedes tenían alguna duda? ¡Ojo! Es que no tienen opción, amigo. No tienen opción con esta delantera. Quiero Valle Invicta. Estoy para que... ¡Ey! Estoy para que entre Fresi, ¿eh? No. Curto está en un cumpleaños. Está inspirado este. El Blondo está inspirado. La sigue teniendo. Perdón, pero la sigue teniendo. Está en su prime, ¿eh? Qué bien el loco. ¡Ficticio! ¡No, hijo de puta! Se va Rodrigo, que no lo tocó. Se viene Lionel. Y se viene el gordo. Igual, no sé si poner a Messi solo en la miniatura o a todos. ¿Qué pongo? Porque capaz que llama más lo de Messi solo, pero... Mirá, mirá, mirá quién se va por arriba. Con 61 de ritmo. Con 61 de ritmo se viene Friunel. ¿Te imaginas con las 7? Con las 7. ¡LM7, Messi! Estoy gritando un montón, amigo. Pero un montón estoy gritando. No se da una idea de lo que estoy gritando, bro. ¡Ay, el loco para Messi, boludo! ¡Por favor! ¡Sexo! 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 ¡Friunel! 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 Homenaje a Cribelli era esa. ¡Uh! ¡No trajimos a Cribelli, boludo! Queda más afuera por diferencia de gol, ¿puede ser? ¡Olivera! ¡Olivera! ¡Ah, no! No es el Olivera que... ¿Quién es este Olivera? Con clase el 10, ¿eh? ¡Ay, mamita! ¿Acaso? ¿Acaso se confirma que... que al gordo muerto le decía jugar tonalí? ¡Andá, ficticios! ¡Che, jala! ¡No me hace una! ¡La puta que lo parió, eh! Pregunto. Entró Messi y nos empataron el partido. ¿Acaso Messi... le arma el equipo a golosito? ¿Los amigos de Messi? En cualquier momento viene Mascherano. ¡Venga, la pelota la puso, boludo! ¡No lo paro con la mano! ¡Pené! Bien loco. Atienda, atienda un poquito. Atienda, atienda un poquito. ¡Caseguí! El loco. La amarilla de todos los domingos. ¡Come el loco ahí! ¡Pero claro! Se va Messi, ¿eh? Mirá esta sociedad. ¡Mirá esta sociedad! No, no, no. Pará, pará, pará. Porque me puedo volver loquísimo. Me puedo volver loquísimo si esto sucede, ¿eh? ¡Uh! Me acabo de traer que Vinicius es derecho. El gordo, 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 el gordo. ¡Pero el vera! Algunos estaban diciendo que estábamos en crisis, boludo. Algunos estaban pidiendo la cabeza de golosito, boludo. Él siempre estaba, boludo. Un cuatric. Póker del pibe. ¡Bueno, bueno, bueno! No, culi, vali. No, amigo culi. ¡Bien! El cuti. Se va Messi, ¿eh? Se va Messi, ¿eh? Anda, verá. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno que es sin pelota y con pelota! ¡Se va Messi, se 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 va Messi! ¡Sí! 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 ¿Cuánto queda? ¡Se va Messi! ¡Se va Messi, eh! ¡Andá, Messi! ¡Volví! ¡Penal! 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 ¡Hijo de puta! ¡No, está habilitado, eh! ¡Está habilitado, eh! ¡Pesí! ¡De derecha, por favor! ¿Qué hacen, boludo? ¡Ay, por favor! ¿Cuánto queda? La última larga para Messi Con 60 de ritmo No, no, no juega cortito La concha de tu madre FIFA, juega cortito ¿Quién es este, boludo? ¿Quién mierda es ese? ¡Curto! Curto a la línea Sí, Orsay Viendo la obra Asking the hour Cuidado, cuidado Coulibaly lo que te damos, putea Coulibaly La concha de tu madre Me tiene que decir un central Ya mismo Ya mismo me tiene que decir un central Coulibaly no puede seguir en este equipo, muchachos Coulibaly no puede seguir en este equipo Quedamos afuera ¿Saben por qué? Porque estábamos pensando en... Nosotros pensamos en la liga nada más, boludo Nosotros... No, no voy a traer más wire, boludo Nada, 34 años tiene 34 años Igual tienen razón O sea, si Nehuen... Eh... Si Nehuen es nuestro central en el costo Tiene 84 de mes ¿Por qué no estabas jugando de titulado, boludo? Estabas jugando el... No sé para qué, boludo Es claro, lo que me importa ¿Cuándo juega la selección, boludo? Todo esto... Esto lo voy a simular, muchachos Sepan que esto lo voy a simular Uh... 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 Eh... La era borosito en la selección Arranca contra México Yo creo que el partido Si bien es un amistoso Si bien es un amistoso Yo creo que... Es un partido que todo argentino quiere ganar, ¿verdad? Y que claramente el chat Yo creo que ese día el chat Me puede llegar a banear de Twitch Por las cosas que voy a leer Yo no voy a replicar ni a decir nada Porque yo no pienso como ustedes Pero yo ya lo conozco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!